bueno estamos acabamos de entrar en tuve a hoy no vamos a hablar de tuve a tuve a es uno de los dos días más más hermosos más felices para el pueblo israel pero vamos a los últimos vamos a tocar un tema de la operación de la semana ahora nos cuenta la verdad ya con israel a cohen bifus cilita nos cuenta sobre un pueblo pequeño un pueblo pequeño que tenía poca gente pero chiquito en el medio del campo había poca gente vivía poca gente y el pueblo era un pueblo tranquilo un pueblo donde todo todo se desarrolló con tranquilidad había un una calle amplia que cortaba el pueblo a lo largo cortado el pueblo en dos y por esa presa calle había continuamente carretas cargadas arrastradas por caballos o por burros pasaron los años y cambiaron los caballos por automóviles por camiones pero todo seguía con mucha tranquilidad todo seguía en una forma muy muy tranquila y todo era los los carros andaban en forma lenta respetaban la tranquilidad del pueblo es el aire que se sentía ahí en el pueblo pasaron más años y cambió cambió el panorama de la ciudad del pueblo que pasó en los dos extremos del pueblo construyeron dos edificios altos y la calle que cruzaba el pueblo se convirtió en una carretera en una autopista y los carros empezaron a andar a más velocidad y esto representaba un peligro muy grande para los habitantes los habitantes que estaban acostumbrados a la tranquilidad y más sobre todo para los niños los niños no podían cruzar necesitaban un consejo que hacer que hacer para solucionar ese problema tan grande que había que surgió ahora intentaron pusieron carteles pusieron carteles al costado del camino para que los conductores bajen la velocidad pero no ayudó para nada trataron de hicieron actividades para hablar explicar a los conductores que debían bajar la marcha por lo menos dentro del pueblo pero tampoco eso ayudó un día llegó al lugar un consejero un sabio consejero y él trajo una solución para el problema una solución definitiva para el problema que hizo lo que se llama aquí en Israel pase a et creo que así se pronuncia es lo que nosotros conocemos por lo menos en la Argentina lo conozco como el lomo de burro poner un poner una especie de montañita en el camino para que si el auto o el carro pasa rápido salga volando cosa que tengan que disminuir la marcha sí o sí pusieron esto en varios lugares lugares para que apenas un carro aumente la velocidad tenga que disminuirla enseguida y esto obligó a los conductores a bajar la velocidad y así se anuló la preocupación que tenía la gente y todos los habitantes y los niños pudieron andar tranquilos como tiempo atrás cuando había carretas todo esto por supuesto es un ejemplo que nos viene a enseñar algo uno de los preceptos más continuos a los que fuimos ordenados es el precepto del temor a Shem está escrito a kol minashamayim hus mirachamayim todo todo viene al cielo todo es un regalo al cielo menos el temor al cielo el temor al cielo es algo que nosotros tenemos que que forjar nosotros tenemos que construirlo como está escrito en nuestra precia Beata Israel más se me lo queja so el me imaj que im le irá esta se me lo queja la lejes de jol de rajab u le abauto de la voz de esta se me lo queja de jol de bavejá un jol la objeja así dice nuestra precia y ahora Israel ¿qué es lo que hacía en tu Dios te pide? te pide solamente una cosa te pide que tengas temor a Shem tu Dios que te conduzcas por sus caminos que lo ames que lo sirvas que sirvas a Shem tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma dice que es lo que nos pide nos pide solamente esto nos pide el temor a Shem pero detrás detrás nos pide un montón de cosas pero todo tiene que ver con el temor a Shem sobre esto dijo el Ramá el Jajá más que nací al principio del Shukhan Arug en la primera lajá la primera lajá del Shukhan Arug hay un Ramá muy largo que dice lo que lo que voy a decir ahora y esto también no es la primera lajá si no me equivoco del Shukhan Arug si vete a Shem en Agdita Mil vas a poner a Shem voy a poner a Shem delante mío siempre esto es una regla muy grande en la Torah y es una cualidad es una categoría para los justos que se conducen delante de Shem frente a Shem todo el tiempo porque no existe la persona que se siente se siente en un lugar que haga sus cosas sus ocupaciones sus movimientos cuando él está solo en su casa cuando está sentado con su en sus ocupaciones siempre está delante del gran rey del rey grande y no sus palabras cuando habla con amplitud cuando abre bien la boca para hablar por su voluntad y él está con la gente en su casa con la familia o con sus parientes sus palabras son como las palabras que habla con el rey más y más cuando la persona pone en su corazón que este rey grande acaosborhu él llena toda la tierra con su honor él está parado y ve mis acciones como está escrito y mis ateradam de mis tarim vení lo erenu neumashem si la persona se esconde en el lugar más escondido se mete en un búnker bajo tierra pero bien bajo tierra acaso yo no lo voy a ver así dice Hashem enseguida cuando la persona piensa todo esto enseguida aparece el temor aparece la resignación el miedo a Hashem y la vergüenza ante él siempre vergüenza si yo hago cosas que no están bien por supuesto ¿cómo nosotros podemos llegar a la categoría de los justos? elevarnos en temor y cumplir ¿cómo podemos hacer para que Hashem esté siempre frente a mí? la respuesta tenemos que poner este lomo de burro tenemos que poner estos frenos en la autopista dejar de correr poner una pausa ponernos una pausa este lomo de burro que frena el carro que para que no salir volando si nosotros paramos esta velocidad esta nosotros estamos en una carrera vivimos en carrera si paramos un poquito esta carrera que es vertiginosa estamos corriendo contra todo y contra todos y vivimos la vida vivimos la vida y de vez en cuando recordamos que Hashem está delante nuestro tenemos que decir que no gratuitamente la Torah viene a señalarnos sobre el precepto de recitar cien bendiciones justamente en este mismo versículo y ahora Israel ma Hashem que es lo que Hashem tu Dios te pide que la palabra ma la palabra ma nosotros la explicamos como cien ya vamos a ver cuál es acá este versículo dijimos que habla sobre el precepto del temor y dice el talmud está escrito en el talmud en el tratado de menajot estudiaron los sabios la persona está obligada a bendecir cien bendiciones todos los días como está escrito y ahora y ahora Israel que es lo que Hashem te pide y explicó Rashi no digas ma no digas que es lo que Hashem te pide elamea sino cien por eso y ahora Israel Hashem te pide cien que te pide cien bendiciones cien bendiciones son cien entrevistas cien encuentros con Akash Borjo y si nosotros decimos con intención estas cien bendiciones vamos a cumplir con Shibit a la fuerza con la fuerza de estas cien bendiciones vamos a poder frenar esa carrera vertiginosa y vamos a poder despertar de nuestro sueño como dijo el Rambam Rabi Moshe en Maimón que nuestros sabios establecieron todos los preceptos para qué para recordar a Hashem siempre y sentir temor de él así dijo el Rambam vamos a profundizar un poquito como como las bendiciones nos despiertan como con las bendiciones nosotros podemos recordar a Hashem como a través de las bendiciones nosotros podemos sentir temor a Hashem de qué manera en la presencia PQD dice el Bada Turin sobre el versículo meat adanim le meat a kikar kikar leadán habla sobre la construcción del tabernáculo y habla de cien columnas frente frente a ellas establecieron los sabios cien bendiciones todos los días así está escrito donde está escrito el bala Turin nos dijo esto perdón el bala turin nos dijo esto sobre este versículo y tenemos que entender cuál es la relación entre cien columnas de el tabernáculo con las cien bendiciones también en la pera que leímos la semana pasada dice el bala Turin sobre el versículo y ustedes se van a pegar a vuestro dios y sobre la letra Kuf de la palabra adevek hay tagim hay como los tagim que están escritos en la tora algunas letras tienen como salientes tagim así se llaman son como palitos con un redondelito arriba que salen de la letra y sobre estos tagim nos dice el bala Turin que son señales sobre las cien bendiciones que hace falta bendecir todos los días porque están sobre la letra Kuf y la Kuf tiene valor numérico de cien también acá esta señal nos pide explicación que significa todo esto cual es la relación entre todas estas cosas nosotros encontramos cien bendiciones por aquí en la presión del canán en la guimanán del tratado de menajot encontramos por todos lados el número cien nos dice que esto nos va a pegar cien nos dice que esto nos va a traer temor pero necesitamos una explicación porque no entendemos la relación entre todas estas cosas el maral en el libro netibotolam él se amplía un poco con esta idea con la idea del rambam el rambam que dijo que los sabios establecieron las bendiciones para recordar a cien y dijo que las bendiciones que nosotros recitamos es una alabanza y metafóricamente nos o sea estamos alabando la fuerza de a shem y con la bendición nosotros recordamos nosotros reconocemos que a shem está en el cielo y nosotros estamos aquí en la tierra y esto ya nos provoca temor nosotros estamos aquí en la tierra si no está en el cielo está encima nuestro entonces nos hace sentir un temor por eso estamos obligados a bendecir a shem y tu hará cien bendiciones por día y con esto estamos dando una alabanza una alabanza digna para shem y esto nos va a traer el temor así dijo el maral y todo esto se explica en el libro Alejor de Rab Shlomo Volve Sege Selibraha con relación a la Gemara que vimos en Talmud que vimos del tratado de Menajot que decía no digas que sino di cien hablando sobre el versículo de la Perayá que dijo que esto nos indica que Hashem nos pide cien bendiciones cuando nos dice que lo que Hashem nos pide no digamos que sino digamos no digamos ma sino digamos mea no digamos que sino digamos cien este versículo dice el Ayuromo Volve Sege Selibraha está diciendo que toda la finalidad de nuestro servicio es llegar al temor Hashem y con seguridad que esta es la finalidad de todos los preceptos y nos revela aquí nuestros sabios nos revelan de que manera nosotros podemos llegar a este temor cien bendiciones todos los días como dijimos son cien encuentros con Hashem cada bendición cada bendición está delante nuestro bendito eres tú está delante mío y surge la pregunta ¿cómo la bendición me hace llegar al temor? todavía no lo contestamos cuando analizamos esto nosotros vemos que toda bendición en toda bendición nosotros tenemos que recordar el reino de Hashem nosotros decimos bendito eres tú Hashem nuestro Dios Rey del Universo esto es Rey del Universo estamos recordando el reinado de Hashem y decir Mele Haolam esto vale y Cuba esto es una condición indispensable inclusive si nosotros salteamos en la bendición solamente la palabra Haolam no dijimos dijimos bendito eres tú Hashem nuestro Dios Rey y no dijimos Rey del Universo dijimos Rey nuestro y no dijimos la palabra Haolam hace falta volver así dice hace falta volver a bendecir la bendición no sirvió no dijimos la bendición ¿por qué? porque así como está escrito que no hay Rey sin pueblo tampoco hay Rey sin reino el Rey del Mundo sin el Mundo no es Rey ¿cómo hace Rey del Mundo sin el Mundo? por eso nosotros vemos que en cada bendición cada bendición que nosotros sacamos de la boca tiene un reconocimiento sobre el reinado de los cielos y cuando nosotros seguimos y decimos seguimos lo que digamos la bendición entonces nosotros estamos diciendo ¿qué estamos diciendo? estamos fortaleciendo la fe de que y el Rey del Mundo él creó todo el mundo y todos los detalles que están en el mundo todas las cosas que encontramos en el mundo todo esto lo creó oye encontramos entonces que toda persona que bendice pensando pensando y no escupiendo no lanzando así las palabras tirando las palabras de la boca dije escupiendo perdón pero es una forma de decir si yo no pronuncio la bendición es como que la estoy sacando de la boca así sin pensar como lamentablemente encontramos mucho mucho encontramos esto si nosotros pensamos en cada bendición que decimos ¿qué estamos diciendo? va a alcanzar con 100 bendiciones todos los días ¿para qué? para hacernos alcanzar el temor a 100 100 bendiciones son las 100 columnas del tabernáculo espiritual de cada uno de nosotros nosotros estamos construyendo construyendo nuestra persona somos un edificio en construcción y así como las 100 columnas del tabernáculo son la base de un edificio que tiene una influencia sobre el pueblo de Israel como está escrito es terrible así está escrito en el Tehlim 68 el último versículo también las bendiciones son la base para nuestro edificio nuestro edificio que construye nuestro temor para cada persona cada uno de nosotros este temor este temor nos hace llegar a acercarnos a Shemil Baraj cuando nosotros recordamos recordamos su su grandeza y este temor nos apega a Shemil y es posible que esta sea la explicación de la relación entre las 100 bendiciones las 100 columnas y el acercamiento a Shemil Baraj a Shemil Baraj a Shemil Baraj ¡Gracias!